Nostalgia, José Santos Chocano Es triste, y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol mejor que ser ave, quisiera ser leño mejor que ser humo, y al viaje que cansa prefiero terruño. La ciudad nativa con sus campanarios, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto. Miro la serpiente de la carretera que en cada montaña da vueltas a un nudo, y entonces comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el paisaje es mustio. Señor, ya me canso de viajar, ya siento nostalgia, ya ansío descansar muy junto de los míos. Todos rodearán mi asiento para que les diga mis penas y mis triunfos, y yo, a la manera del que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las mil y una noches de mis aventuras, y acabaré en esta frase de infortunio. He vivido poco, me he cansado mucho. Gracias. 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 Gracias.